Eduardo Capetillo publicó una fotografía en el hospital, lo que causó mucha especulación en las redes sociales y en los medios de comunicación. En realidad que nos toca vivir, queridos amigos, entonces verdaderamente hay que levantarse todos los días como si fuera el último día que vas a vivir. Una noticia de esas te sacude terriblemente y aunque fue un episodio, vamos, que no se ha repetido. Nunca puedo tomar ya el sol. En realidad ya no debo de tomar nunca más el sol por prescripción médica y por salud. Me preocupó porque si de repente lo que se ve así se asusta. Eduardo Capetillo, un actor muy querido en la televisión mexicana, ha sido reconocido por mantener una vida discreta a lo largo de los años. Sin embargo, recientemente ha salido a la luz un desafío complicado que enfrenta, ya que reveló con pesar haber sido diagnosticado con una enfermedad grave hace algún tiempo. A pesar de este diagnóstico desafiante, Capetillo demuestra su valentía al someterse a tratamiento y dedicarse diariamente a la lucha por su bienestar, lo que destaca su fortaleza en medio de la adversidad. Eduardo es uno de los actores más destacados en la televisión mexicana, siendo apreciado por su extraordinario talento en la actuación, el canto y la conducción. Su habilidad multifacética lo posiciona como una figura admirada por su versatilidad artística, consolidándose como un artista integral en el ámbito del entretenimiento. Sumado a su destacada carrera, Eduardo Capetillo está casado con Vivi Gaitán, compartiendo casi tres décadas juntos y siendo padres de cinco hijos. Aunque han sido considerados como una de las parejas más estables en el mundo del espectáculo, recientemente han surgido noticias sobre su posible separación. A pesar de que durante años han mantenido una vida alejada de los escándalos y han sido reconocidos como una familia ejemplar, parece que no todo es color rosa en la vida de Eduardo Capetillo. Hace unos meses, Eduardo Capetillo reveló públicamente que enfrenta una enfermedad degenerativa en la piel. Desde entonces, ha transcurrido un tiempo considerable desde esta desafortunada noticia. Recientemente, el actor compartió con su audiencia detalles sobre su estado de salud actual. Dada la naturaleza ilimitada de esta enfermedad, según lo que Capetillo ha compartido, se ve obligado a tomar medidas para protegerse constantemente. Esto implica el uso regular de bloqueadores solares, cuidados específicos en su alimentación y la evitación de la exposición directa al sol. Estos cuidados son fundamentales para su bienestar en la lucha contra los efectos de esta condición dermatológica. El reconocido cantante también participó en una nueva entrevista en México, donde encaró nuevamente el tema de su salud. Este abordaje se produce después de que, en junio de 2021, hiciera pública la noticia de su diagnóstico con esta grave enfermedad de la piel. El esposo de Baby Garen solía exponerse al sol con frecuencia en el pasado, una práctica que desempeñó un papel crucial en el desarrollo de la enfermedad. Ante esta realidad, Eduardo Capetillo admitió haber tomado una decisión radical con respecto a sus hábitos de vida, con el objetivo de prevenir la recurrencia de la enfermedad. A pesar de enfrentar su padecimiento, el actor se erige como un inspirador ejemplo a seguir al continuar trabajando incansablemente y esforzándose por mejorar día a día. Aunque confesó que el diagnóstico inicial lo sumió en una profunda depresión, destacó que su esposa e hijo se convirtieron en el pilar fundamental que le permitió salir de ese oscuro lugar de tristeza y desánimo. Su perseverancia y el apoyo de su familia son testamento de su admirable resiliencia frente a los desafíos de la enfermedad. Enfrentar un diagnóstico como este no es tarea fácil para cualquier persona. Eduardo Capetillo compartió que está contemplando su regreso a la televisión, ya que no ha estado presente en pantalla desde hace unos años. Sin duda, con este nuevo proyecto, se espera que el exintegrante de Timbiriche pueda recuperar la popularidad y el éxito que logró con telenovelas como Marimar, Alcanzar una estrella, Baila conmigo, Soy tu dueña y la otra cara del alma. Tras una década alejado de la actuación, Eduardo Capetillo regresa con un nuevo proyecto. Se unirá al elenco de Donde hubo fuego, una de las nuevas series de Netflix que estará disponible próximamente en la plataforma. En este proyecto, compartirá créditos con su hijo, Eduardo Capetillo Jr., marcando así un emocionante regreso a la pantalla con la participación de toda la familia Capetillo. A pesar de su regreso a la actuación, la preocupación persiste entre los seguidores de Eduardo Capetillo, quienes están al tanto de su estado de salud desde que anunció hace un año que padece una enfermedad de piel. Este padecimiento, con el que tendrá que convivir de por vida, ha llevado al actor a tomar una drástica decisión. Evitará exponerse nunca más al sol. El protagonista de Marimar confesó que ahora deberá enfrentar este problema durante el resto de su vida debido a no haberse cuidado cuando aún estaba a tiempo de hacerlo. A pesar de que su salud podría afectar su regreso a las actividades del medio del entretenimiento, el actor reveló que está controlando esta enfermedad sometiéndose a diversos tratamientos de quimioterapia y radioterapia. Otra noticia que ha marcado tendencia en este año 2024 es la crisis matrimonial que atraviesan Vivi Gaitán y Eduardo Capetillo. Vivi Gaitán, destacada en los ámbitos de la música y la actuación en telenovelas, y Eduardo Capetillo, conocidos por ser uno de los matrimonios más estables del mundo del espectáculo, enfrentan actualmente desafíos en su relación que han capturado la atención del público y los medios. A pesar de la polémica y los rumores que han circulado, Eduardo Capetillo se ha visto envuelto en controversias que lo retratan como un hombre más controlador, y según algunas afirmaciones, machista. Se especula que supuestamente ha limitado la participación laboral de Vivi Gaitán, llegando incluso a retirarla de obras de teatro y telenovelas por su supuesta preferencia de que no trabaje con compañeros hombres. Estos señalamientos han generado debates y cuestionamientos en torno a la dinámica de su relación y el control que se atribuye al actor en la carrera de su esposa. Además, se rumorea que Eduardo Capetillo solía acompañar constantemente a Vivi Gaitán a audiciones de obras de teatro y a sus presentaciones. Se comenta que tiene preferencia por que todo el equipo masculino de Vivi Gaitán sea de su agrado, generando la especulación de que prefiere que los hombres que trabajen con ella cumplan con ciertos estándares, lo que ha provocado cuestionamientos acerca de sus decisiones y preferencias en el ámbito laboral de su esposa. A lo largo de los años, ha habido especulaciones sobre el control que ejerce su esposo sobre la famosa que decidió retirarse de su carrera profesional para dedicarse al cuidado del hogar. No obstante, la pareja ha afirmado que han sabido sobrellevar las cosas de manera saludable. En un breve encuentro con los medios el pasado mes de diciembre, durante una alfombra roja, compartieron que su relación no es perfecta y han atravesado crisis, pero han logrado sortearlas con éxito. Según Eduardo Capetillo, afirma que son muy reservados y no suelen comunicar públicamente asuntos personales. Se esfuerzan por no caer en las tentaciones de problemas e infidelidades y negó rotundamente tales acusaciones. Vivi Gaitán subrayó que nunca ha buscado mostrar la imagen de un matrimonio ideal, reconociendo que tanto ella como Eduardo poseen imperfecciones y cualidades. Además, afirmó que han logrado adaptarse y superar todas las adversidades con un fuerte vínculo basado en el amor. ¿Cuál es tu perspectiva sobre la enfermedad de Eduardo Capetillo y su relación con Vivi Gaitán? Recuerden que se encuentran en el canal Rumores Like. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.